¡Aquí presentamos a Ijitus! Ijitus tiene un sombrero muy particular. De este sombrero, Ijitus puede sacar de todo. ¿A que no saca un elefante? Una de las cualidades de este sombrero es transformar a Ijitus en... Super Ijitus. Más rápido que la luz. Con la fuerza de una grúa. La velocidad mental de un cerebro electrónico. Combate la delincuencia y el mal. Y junto a Ijitus, Larguirucho. La más fuerte que no te escucho. Serrucho. Y Pucho. Hola, pibe. Los eternos enemigos de Ijitus... Que en lucha a muerte les brindarán, en próximos capítulos diarios... Las apasionantes aventuras de... Ijitus. Trabajo. Gracias.